Siguiente, ¿qué tiene que ver la Virgen con la Eucaristía? Santa Teresita también no lo dice, dice así No puedo decir que haya recibido frecuentes consuelos durante las acciones de gracias Esto va sobre todo para aquellos, repito, y más hispanos que parece que nuestra fe tiene que estar sintiendo, sintiendo el Espíritu Santo, la unción y que sentir bonito y que vea a la Virgen y todo eso Fíjate, Santa Teresita tuvo cosas místicas, pero no se agarró de ellas Ella vio el valor de vivir la fe en la sequedad, en lo simple, aunque no sintiera Fíjate lo que está diciendo, no puedo decir que haya recibido frecuentes consuelos durante las acciones de gracias Es decir, después de comulgar, uno creyera que los santos, no, ellos seguramente comulgaban casi se alzaban como un globito, digo, lo sabrá algunos Pero la mayoría de los santos no, y ella lo reconoce aquí Dice, tal vez sean los momentos en que menos los he tenido Es decir, donde menos siendo a Dios, es después de comulgar Ya vio a varios no comulgando porque no sienten bonito Y dice Teresa, me imagino a mi alma como un terreno libre Fíjense como comulga, como comulgaba ella Me imagino a mi alma como un terreno libre Y pido a la Santísima Virgen Que quite los escombros que pudieran impedirle esa libertad Para aquellos que me siguen en mis redes sociales y todo eso Yo esto ya lo he compartido varias veces Yo intento llegar mínimo 15 minutos antes de la misa Y 15 minutos en silencio Si me dejan los del coro, la comadre que tengo al lado, etc, etc Porque desafortunadamente nuestras iglesias y más de nuestros hispanos Es un mercado antes y después de misa No hay silencio Pero yo les reto a tener 15 minutos de silencio Aunque haya ruido Y a ver si se componen los demás Pues tú te concentras y qué vas a hacer en ese silencio Yo les paso lo que yo hago, no tienen que hacer lo que yo hago Yo invoco a tres personas Al Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo el que hace el milagro de la transubstanciación Si yo quiero convulgar bien, si yo quiero participar bien en misa Yo le digo al Espíritu Santo Y lo invoco Ven, asísteme, prepárame para esta santa misa Segundo, a mi ángel custodio ¿Por qué? Porque él tiene la tarea de ayudarme a santificar Y no hay nada que santifique más la santa misa Por lo tanto, yo digo Angelito, compadre Ponte las pilas Que aquí me tienes que ayudar Además los ángeles son adoradores por esencia Ellos se dedican a adorar al Señor Y si yo vengo a la misa a adorar al Señor Digo, si yo vengo a la misa a sentirme bien A aplaudir y sentir que estoy en pachanga Pues sale sobrando Pero si yo vengo a adorar al Señor Ahí el ángel Me va a ayudar mucho Porque ellos son adoradores por esencia Pero, la tercera A la Santísima Virgen Pero a diferencia del Espíritu Santo Y del ángel A la Santísima Virgen No solamente le ayudo que prepare mi alma A la santa misa Sino le pido que me ayude a comulgar Como ella comulgaba Porque ella participó de las primeras misas Yo quiero que hagas el ejercicio mental Bueno, ahorita debemos ya el tiempo de receso En vez de andar capeando moscas Piensa ¿Cómo comulgaría la Virgen En las primeras santas misas? Y luego te revisas Cómo tú comulgas Porque evidentemente el Espíritu Santo Y los ángeles no comulan A la Santísima Virgen le pido eso extra Entonces fíjate lo que dice Teresa Me imagino a mi alma Como un terreno libre Y pido a la Santísima Virgen Que quite los escombros Que pudieran impedirle esa libertad Luego le suplico Que monte ella Una gran tienda digna del cielo Y que la adorne con sus propias galas O sea, yo ni siquiera Me tengo que preocupar Por acomodar Mi interior No, mejor a la Virgen Porque, imagínate ¿Quién sabe los gustos de Jesús Mejor que la Virgen? Es que hasta en los matrimonios Hasta los novios ¿Va? Por eso Mujeres Tengan buena relación con su suegra Les conviene Porque ella es la que sabe Como le gustan los chilaquiles Con el que te quieres casar Imagínate Como quiero prepararle Como quiero que vaya a mi casa interna Quiero que vaya acomodadita Como le gusta a Jesús Tú puedes hacer todo tu esfuerzo Pero chance Si le vas a gerrar Pero si le preguntas a la mamá ¿Cómo le gustan las cosas a Jesús? No, pues te va a decir Mira, así, así, así Es una gran diurza A la hora de comunicar Luego le suplico Que monte ella Una gran tienda digna del cielo Y que la adorne con sus propias galas Después invito a todos los ángeles y santos A que vengan a dar un magnífico concierto Y cuando Jesús baja a mi corazón Me parece que está contento De verse tan bien recibido Y yo estoy contenta también Ella fue por un tiempo Ahí en el convento sacristana Y ella decía No sé si aquí hay sacristán No levante la mano Porque voy a decir cosas medias fuertes Y pues no quiero que lleguen pedradones Este De hasta cómo se tocan O sea, yo veo sacristanes Y que desacordudablemente La inmensa mayoría No sabe tratar las cosas sagradas Esto no es un trato cualquiera Se llama corporal por algo Porque ahí va a estar el cuerpo del Señor A veces los mismos sacerdotes Algo tristísimo Van Y a cualquiera Le mandan lavar esas cosas Eso no se puede mandar con cualquiera De hecho Generalmente las monjitas Son las que tienen que estar dispuestas A lavar los corporales Los purificadores Y todo eso Porque es algo sagrado Y Santa Teresita cuando le tocó ser sacristana Ella decía Que le pedía la gracia a la Virgen De que agarrara los corporales Y todo eso Como si fueran los pañalitos Que ella usaba con el niño Dios Con cuanto amor Con cuanto amor tendría que haber manejado eso la Virgen Y que eso es un pañal Pero la Virgen sabía Quien era su hijo Que importante es tener a la Santísima Virgen Para estas cuestiones Para saber tratar las cosas sagradas Con el amor y la delicadeza Con la que ella trató a nuestro Señor Las cosas de nuestro Señor Te la repito Mi corazón cambia Oh Virgen En corporal puro y bello Para poder recibir la hostia blanca En la que se esconde Tu amado y dulce Cordero Sigue diciendo Cuando la pura y blanca hostia baja Mi corazón Tu Cordero Jesús Sueña estar reposando en ti misma María Más de lo mismo Pero aquí una imagen muy bonita Que hasta Si me vas a hacer caso Y vienes antes 15 minutos mínimo Antes de misa Y empiezas a invocar al Espíritu Santo A tu Ángel Custodio Y a la Virgen Hasta ya puedes agarrar esta partecita De Santa Felicita Y decirle Santísima Virgen Te pido la gracia De que cuando comulgue Jesús se sienta en mí Como se sintió a ti En los nueve meses Que se siente tan cobijado así Que no crea que Él está en mí Que está en ti Porque tú adentro de mí Una forma poética de decirle